¡Suscríbete al canal! Siempre buscando venganza Por la pérdida del ser que amaba Siempre envenenando su alma, alimentando su ira Determinado A desatar su furia Implicablemente y sin prisa Hasta que la venganza se cumpla Es tu destino, joven matadragones Y prevenir esta oscuridad que se cierre sobre Rivellano Un divino y dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!